Bueno, Patricia, ¿es tan difícil quitar la mala circulación? Es fácil. Porque estuve en tratamiento, pero se me siguen durmiendo los brazos en la noche. Si estuvo en tratamiento con nosotros, Paty, posiblemente faltó más tiempo, porque no se puede uno curar de un problema que lleva 20 años en 15 días. No. Hay un té que es buenísimo que se llama castaño de indias. Búsquenlo. Castaño de indias. Hay que tomarlo como agua de uso diario unos 3, 4 meses. También puede venir a consulta aquí. También tenemos el tónico para la circulación. Hay muchísimas cosas que pueden tomar. Mira, Elvia Coronado Rodríguez yo creo que ya nos conoce porque nos está dando una recomendación. La calabacita también se come cruda. Sí. Y una persona con deficiencia renal puede comer tomates. Sí. Sí. Excelente. Sí, sí. Es muy bien, muy bien, Elvia. Tienes toda la razón.